Seamos amantes, me llamas un ratito a mi de tarde y tarde Lo que yo quiero es que me tomas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Tu corazoncito está ocupado yo lo sé, pero tú me gustas y nadie te puedo hacer Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas, yo solo espero y quiero contigo una respuesta Seamos amantes, me llamas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me tomas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Seamos amantes, me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me tomas a besitos y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay, dégame morderte esa boquita, nada más Ay, quiero mil quinientos besos, tú y yo nada más Ay, llámame o te llamo, dile ahora que eso va Aprovecha que esta promoción no viene más Siamos amantes, me llamas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos trucitos que yo quiero mostrarte Siamos amantes, me sacas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y acerco unos trucitos que yo quiero mostrarte Juan y Lidiano, escucha la nota de mi acordeón Ale Ferreira, Carolina Dégame morderte esa boquita, nada más Ay, quiero mil quinientos besos, tú y yo nada más Llámame o te llamo, dile ahora que eso va Aprovecha que esta promoción no viene más Siamos amantes, me llamas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos trucitos que yo quiero mostrarte Siamos amantes, me sacas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos trucitos que yo quiero mostrarte José Santana José Santana ¿Y cómo es que lo hacen? Rony Cruzé ¡Qué lindo! Siamos amantes, me llamas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos trucitos que yo quiero mostrarte Siamos amantes, me sacas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos trucitos que yo quiero mostrarte Raffi Díaz Marucha José Miguel Pago Ananico Siri Ángel Vargas Prodacción La 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 Seamos amantes Raffi Díaz